No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo Este amargo chef será capaz de todo para tener la receta de Charito Estoy dispuesto a perdonarte la mitad de la deuda que tienes conmigo Pero a cambio tienes que hacerme un favor Quiero que consigas la receta del Chaufa de Charo ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Esa bucecita hay que ver Amarnos por siempre Tú eres mi destino